Raíces Lake Club and Healing Olvídate del ajetreo de la ciudad y relájate junto al lago de Tequesquitengo en Raíces Lake Club, donde además podrás disfrutar de la alberca con la mejor vista del lago. Conéctate contigo mismo en el Temazcal, relájate en la terraza o disfruta de las diferentes actividades acuáticas que ofrece para ti. Además de que tendrás la oportunidad de probar las delicias de la cocina local, mientras ves el atardecer reflejarse en el lago. Visita sus instalaciones en Cerrada Regañón sin número Tequesquitengo, Morelos o comunícate al teléfono 734-347-0934 para más información. Pasa el día en el mejor lugar de Tequesquitengo, Raíces Lake Club and Healing. ¡Vive Teques! Conoce más de sus servicios turísticos en lagotequesquitengo.morelos.gov.mx ¡Morelos, anfitrión del mundo!